El Caldero del Caldero El Caldero del Caldero El Caldero del 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 Calder Se detendemos bien tocado, viene, ya lo vejo si viene, la movida esta aqui, aqui lo tengo Ha subido, no se donde ¿Qué va a ser por aquí? Uff, ¿qué es eso? Suerte y otra ahí arriba. Eso es lo que es. Cuidado que estoy bien metido a otro juego, ¿eh? Perdón, no así. No me digas que no tengo munición. ¿Qué ha caído? Perfecto. Perfecto. Vale. No puedo relajarme. Pero nada, ¿eh? Por aquí está todo cogido, ¿no? Vamos. Vaya, un vigía. Toma. Es que no sé de dónde demonios ha salido ese vigía. ¿Qué viene más gente? A ver. ¿Qué es eso? Ah, no, si este es al otro. Vale. ¿Dónde está? Vigía. Ah, mira, ahí está aquí. Venga, todo tranquilo, ¿no? Muy bien. Vale. Vamos a continuar. A ver. Yo creo que hemos limpiado a estos enemigos, ¿eh? Mira, allí parece que hay cositas que coger. Por lo menos algo de cura que me viene muy bien. Vale. Mira. Ya tenemos puente para otro lado. Muy bien. Vale. Nada, es por ahí. Es por aquí. Bueno, es por aquí. Si salto y no llego, me voy a meter en un taletazo. Así que... Eso es. Venga. Que puedes, que puedes. Vale. Sube, sube. Eso. No, pero sube arriba, condenado. O es que no me deja subir arriba. No, no me deja. No. Vale. Por aquí, ¿habrá alguna forma de echarles el puente a estos? Ah, no. Si ellos han venido por otro lado. Vale, vale. Por ahí, por aquí. Bueno, pues... Tengo una forma de llegar al otro lado. Que, aunque es colgándolo de estas... No sé muy bien qué es esto. Unos asideros. Muy extraños. Vale. Fuera. A ver si viene aquí el amigo Arata, que nos abre ahí un agujerito para pasar. ¿Dónde está el colega? Ah, claro, que está ahí. Y él no puede llegar. A no ser que toque buscar yo la forma de que ellos lleguen aquí. Vale. Allí hay algo. A ver. Sí, desde aquí. Debo ayudar a Aurea y a Arata a cruzar. Debería valer. Venga, ya pueden pasar, chavales. Estupendo. Bueno, Arata que nos abra aquí un boquete para poder continuar. Venga. Y ahora me toca. Perfecto. ¿Qué nos hago ahí? Vale, datos. Luego les he hecho un vistazo. A ver. Hasta ahí abajo. ¿Cómo? Vamos a ver si por aquí hay algo. Por ahí no puedo... No puedo avanzar. ¿Por aquí sí? Sí. Es que no se ve muy bien, ¿eh? Pero sí, es por aquí. Vale, esto tendrá que hacer algo a Aurea y a Arata aquí seguro. A ver si puedes hacer algo. Aquí. ¿Puedes hacer algo? Nada, ¿no? Vale. 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 Me ciego ahora ya abajo. ¡Ey! Algo me ha dicho. He hecho algo. No sé. Vale. Si por aquí no es. Tengo que dar la vuelta. Subo por aquí. Pues como demonios es. Si no es por ahí. A ver. El foco ilumina otra zona. A ver. Vale. Se supone que... Se supone que... No. Se quedan pensando. Parados. Pues no. Pues tiene que ser por aquí entonces. Mira. Valvula geotémica dañada. A ver. Ah. Que por aquí se puede subir. ¿No? O lo parece. No, no, no se puede subir. Es una pareja. Vale. Volta de bunker. Vale. Bueno, se supone que aquí ahora tenía que echarnos un cable. ¿Qué es eso? Es que no sé si puedo saltar ahí. A ver. Cuidado. Cuidado que te caes. No, no detecta nada. La puerta de bunker. Sí, vale. A ver. Por aquí nada. ¿Cómo demonios amazón te hacéis? Ah, mira. Que aquí. Descolgarse. Está esto muy escondido, eh. Condenado. Vale, por aquí. Y otra consola. Vale. Vamos a sabotear esto. Al humano que responda. La reconfiguración de estas instalaciones ha provocado inestabilidad en la línea geotérmica principal. Quizás sea posible explotar estas vulnerabilidades para destruir los elementos en peligro, conservando la mayoría de los estabilizadores. Captura inminente. Captura inminente. He añadido más. No entiendo lo que el ánima intentaba decirnos. Ha estado buscando una forma de vencer al maligno. Y quizá haya encontrado una. 28 de noviembre. La operación Vitoria en Penecedera está en las noticias. El enjambre de Faro se acerca. Por eso Anita está intentando ocultar a Firebreak. Pero entonces cree que perderemos. Que el enjambre llegará a Jeroxdor. Dios mío. En esa situación morirá todo el mundo. Excepto Psyr. Bueno. ¡No! No quería bajar el rappel. No quería bajar el rappel. Llega. ¿No hay enemigos? Sí, sí que los hay. Mira, mira, mira. No me ha visto. Sube, sube, sube. Yo lo que quería era coger la hierba. A ver, ¿dónde estoy? Vamos. Me lo ha contado como cogida. Vamos a calcular un buen disparo. Ahora sí puedo bajar. Quieto, quieto, quieto. ¿Eh? Eso es. Sube. Creo que el camino debe ser este. Vale, es incoleccionable. Pero ahí puedo llegar a buscar. No, incoleccionable no. Suministros. Me ha parecido haberlo así. A ver, me indica que es allí. A ver, de ahí podría subir. Vale, por donde bajaba. Por ahí no es. Vamos por aquí. Ah, amigo Lucas, esto sube. Vamos. Venga. Vale, estrellana. Nos hemos agarrado. Muy bien. Ven a seguir. Claro, para llegar hasta ahí. ahí saltamos ahí, muy bien vale, el objetivo está allí pero tengo que darme una cacholleta por aquí lo bueno es que esta zona esté tranquila no hay enemigos se ve vamos a dejarlo de la mitad entera eso es baja, baja vale sabote eso desconectará el conducto de ahí arriba vale, entonces ya me puedo agarrar a la plataforma muy bien vale, nos ha dejado aquí ¿cómo demonios alcanzo esa plataforma superior? a ver allí allí hay algo, a ver por ahí por aquí no parecen demasiado estables vamos a ir de la mitad vale, sube, sube a ver ahí no puedo engancharme a ningún lado ah, vale sube bien venga, métete para adentro vale ahora se supone que de ahí ahí puedo agarrarme ahí vale vale, de ahí vale, estuve ahí vale desde aquí estamos en una altura mucho más elevada no ah, mira este tipo de lucha no no bien bien vale venga venga métete para adentro vale vale bien a ver Ah, se supone que de ahí puedo saltar ahí Desde aquí no puedo enganchar nada No puedo saltar a ningún lado Estás de paso entonces Claro, por aquí no hay que hacer nada Es por aquí Ahora sí Desde aquí puedo enganchar una plataforma de esas ¿Por dónde sale? Por ahí O sea que tengo que subir todavía un poco más Porque con un salto no me voy a llegar Vamos a seguir dando la vuelta Por ahí tengo que subir Venga, aguanto un momento Ahora sí Estamos en la zona elevada Ahí podemos ir Necesito transporte Bueno Venga, el siguiente que venga Este Venga, la próxima que venga Me voy a agarrar Que viene por aquí Vale Venga, estamos sentando Vale, quita A mis compañeros les será más fácil llegar aquí Eso parece, ¿no? Lo que no sé es por dónde llegarán Ahí la cuestión Ahí va Anda, se han aparecido de la nada Han aparecido como espectros de la nada Qué bueno, tío Venga, vamos Anda Yo sigo Cosas que pasan en los videojuegos Ya sabéis A ver Otra puerta de estas, ¿no? Ya ha pegado este pepinazo O sea que No queda mucho duda Duda por dónde es A ver Tenemos aquí algo Antigua seta Ya está muy cerca Bueno, vamos a ver ¿Qué es esto? Muy bien Otro archivo de datos Que hemos conseguido A ver Quítalo por aquí Ministros Me lo llevo todo ¿Cómo voy? Por cierto Uf Flojísimo, ¿eh? Venga, vamos a reponer No sea que nos salga una mala bestia Vale Flechas también a dope Cabos también Y de esto Pues también Nada de todo No Vale Suficiente Venga 90 pasos 80 y pico Mira Otro archivo Este es de danos Separar material prioritario Separar material prioritario Separar material prioritario Bueno, esto debe ser la zona de reciclaje, ¿no? La voz del maligno Sí, es la voz del maligno Vale 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 Por donde bajo Por ahí Ponerme el arco Por si hubiera problemas Aquí arriba Eso es Activar el nodo fuente Activar el nodo fuente Vaya, vaya, vaya A ver Mira, otro archivo aquí Datos Vale Y aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué es esto? Caja de suministros Me lo llevo Ah, poción de salud Voy hasta arriba Vale Venga Aquí no hay luz azul ¿Está presente el ánima? ¿O solo el maligno? Creo que ambos Pero habrá que averiguarlo Espera, espera Antes de tocar ahí Vamos a registrar Que nos vienen muy bien los recursos Vale Ya no hay más cajas, ¿no? Venga Pues Vamos a salotear Vale Vale A ver Otro puzzlecito de estos Vamos a ver Vamos a ver Vamos Antes de nada Vamos a estudiarme la cosa A ver Por ahí no debe ser Yo creo Mi apuesta es Que es Para acá Detenga la posible amenaza De seguridad Ahora tú Derecha A ver, a ver Espera Que parece que se me está dando bien Vale Si no es Vale, aquí Aquí no es A ver A ver, a ver, a ver Lo único que puedo hacer Es cambiar aquí El sentido A ver Claro Para hacer eso No hago nada A fin de cuentas Vamos a volver a su posición original Eso es A ti es a quien te voy a girar ahora No, a la derecha No, pero es que claro Ahí me manda para allá Y no sé si a este le puedo girar Me va a decir que no hay Claro, se pierde el rollo Vale Algo hemos hecho mal Y va a ser El primer giro Eso es Ahora Este Vale Ese va para allá Ese va para allá El rayo continúa Ahí 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 A ver Claro Es que la única opción Que puedo hacer aquí En este punto Es hacer esto Pero claro Ahí no consigo nada Espérate un momento A ver Este no se puede girar O sea que el rayo Sí o sí Tiene que pasar por ahí Vale El rayo Tiene que llegar Vale Ya lo he pillado Lo vamos a hacer al revés El rayo Tiene que llegar Claro Es que es un A ver ¿Cómo podemos hacer esto? A ver Que pensemos Dos puntos Vale Ahí estoy dando un punto Mira Que hay suministro Por cierto Está en la bolsa de antes Y si giro esta No me suena como nada A ver Vamos a girar Vale Claro Es que para que llegue Es que Si el rayo llega Al punto rojo No hacemos nada A ver Si tenemos que dar A los dos puntos Al mismo tiempo Este habrá que girarlo Este habrá que girarlo Vale Pero es que este no se puede girar El rayo se pierde aquí Vale Vale Ahora yo llego allí. Ajá. Ah, mira. Vale, vale, ya lo he pillado. Ya lo he pillado, claro. Al atravesar el punto central... Ah, no, 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 no. No me deja ahora girarlo. Esto no me deja girarlo. Vale, entonces... Este giro es el que está mal. A ver... Vale. Y ahora... A ver así. Ahora este aquí. Ahora este un poco de la izquierda. A ver... Claro, es que este no ha cogido el rayo. Vamos a ver... Protocolo de recaptura iniciado. Vale. Claro, ahí se pierde. Ahí está. Funcionó. Recuperación parcial iniciada. Nexo analítico del cráter de Yellowstone en línea. Anima de la luz azul. Soy Ourea. Tu sierva. Tu amiga. Por favor, dime cómo ayudarte. Ourea. El maligno crea asesinos de cazadores. Miles de ellos. Varias unidades de élite ya han sido liberadas. Para neutralizarlo, habrá que destruir las instalaciones. Recuperación inminente. Veo, nube. Intentaré sacernos coquíos. Zona esto. Cuesta. Pesadito. Protocolo actualizado. Regreso a la área programada. Es todo lo que conseguiremos desde aquí. ¿Destruir esta fortaleza? ¿Acaso es posible? ¿Y qué pasará con el ánima si lo hacemos? No lo sé. Pero creo que eso es el núcleo. Las respuestas están ahí. Hefesto. El maligno. Dudo que lo haya dejado desprotegido. Intentará lanzarnos todo lo que tenga. Te pediría que nos dejases actuar a Alu y a mí. Y que tú te salves. Pero ya sé la respuesta. Guíanos a la batalla. Bueno, vamos por aquí. Hay que seguir hacia el núcleo. ¿Estos bajan por aquí? Imagino que será por aquí. Por aquí. A ver. ¿Por dónde han ido estos? ¿Han bajado para abajo? Venga, vamos. Yo sigo. ¿Sabéis el camino? A ver. Mira, allí. Vale. Saiyan dijo algo sobre unos bloqueos. Para eso sirve esta torre. Vale, es una torre de control parecida. A las que hemos visto hasta ahora. Rápido. Vamos a voltear esto como sea. Rápido, antes de que vengan las máquinas. Eso es. Rápido. Torre saboteada. La nueva unidad sobre la que nos advirtió Sayan no será fácil. Gana ardiente. Es como un oso de esos. Gana arada, pero ardiente. Bueno. Lo primero. A ver. No veo nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Solo veo destrucción. No sé ni dónde está el bicho. Pero te voy a romper la defensa, macho. Mira qué mala bestia, eh. Qué mala bestia. Todo lo que llevo estaba protegido contra fuego, ¿verdad? Vamos a ver si la goma es expresiva en la escena. No, toma. Toma. Parece que algo le hace poco, pero... No me la bestia. Tengo un arma que creo que me va a herir muy bien. ¿Dónde está? Eh... 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 Lancehielo. Me la voy a poner... Aquí. Esto. Vamos. A ver, qué bueno pasa Toma Uff Se ha dolido, ¿eh? No veo nada, macho Solo de obstrucción Toma A ver, a ver, a ver Si es que no veo nada, tío Solo veo explosión y destrucción La bestia esta Vamos, apunta Toma No, no, no ¡Venga, venga, venga! Espera, 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 voy, 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 a ver si me deja, ya no reparas a la bestia para nada. Voy, 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 viene a por mí, estate quietecito, estate quietecito, espacio, 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 vamos, vamos, toma, no está mal, ya le voy pillando el truquillo a esto, eh. Sin condición, vamos a crear un peces. ¡Uf! ¡Casi! Bueno, está ya tiritando, colega. Es en la cara, es en la lleva la cara. Ahora, si está ya tiritando. Mira, condena que no le doy. Eso es. Tela, eh. Bueno, a ver, lo primero, vamos a reparar cañón gelido. Y de este también. Vale. Explosivos, que no falten. Vale. Venga, coger cositas. Bien. Venga, suelto esto. Vamos a llenarnos de vida. Es que este bicho ha soltado muchas cosas, eh. Vamos. Este bicho ha dejado muchas cosas en la clave. Bueno, estos son restos de otros bichos que se habrán metido por aquí en medio y han pillado cacho, claro. ¿Quién les manda a meterse en medio, macho? Es que eso es la leche, tío. Hay un montón de cosas para coger aquí, eh. Bueno, de esos borrilleros ya. Yo creo que ya he cogido todo lo principal, ¿no? No, mira, por aquí queda todavía... Esto es un vigía, ¿no? No, un chatarrero. Vale. Aquí, espera, espera. Es que todavía hay cosas, eh. Claro, es que este bicharraco tenía mucha tela que cortar, eh. Venga. Vale. Ya está despejado todo. Vamos, que todavía por aquí hay más cosas. Y allí también. Venga. Todas las cajas de suministro me las llevo todas. Fíjate, eh. Todos los restos de vigías que había por aquí. Esto es para vender luego, claro. Bueno, pues ya está, ¿no? Venga, vamos a hacer... ...el sabotaje. Amenaza crítica detectada. Defensas autónomas no operativas. ¡Haloy! ¡No! 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 ¡Saya, por favor, ayúdame! ¡No! Bloqueos destruidos. Acceso al núcleo obtenido. Estoy iniciando una reacción en cadena que destruirá los elementos vulnerables de las instalaciones. Para mantener la estabilización del cráter, ahora debo transferir mis funciones de mando al centro de datos auxiliar. Aurea. Soy libre. Debes escapar. Mi hermana. Todo esto se va a desmoronar. Aratak. 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 Sobrevivir. Prevalecer. Eres Banuk. ¿Qué más importa? Aratak. Aratak. Ella no habría querido que murieras aquí. En marcha. ¡Vamos! Bueno, toca escapar. Vámonos de aquí. Echando leches. Oye, este en venta me seguirá, ¿no? ¿Bien? Sí. Venga. ¡Uno de estos! ¡Es la única manera! ¡Es la única manera! ¡Es la única manera! ¡No! ¡Súbeme a lo alto, Aratak! ¡Ahora! ¡Necesito explosivos! ¡Una bomba! ¡Rápido! ¡Gran Barukai! ¡Gran Barukai! Ourea ya no está. Pero ¿y Saiyan? Dijo que se transfería a sí misma, al centro auxiliar. Creo que es el refugio de Ourea al final de la senda del chamán. Entonces te veré allí. Será el último verso de la canción de mi hermana. ¿No? 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 No? ¿No? 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 ¿No?